Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, ya estamos concluyendo nuestro tiempo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Algo impresionante para nosotros. Les recomiendo para leer un capítulo o un párrafo diariamente. Es algo que va a ser una bendición para ti, para tu familia, para todos los demás. Puede ser en una copia física o puede ser en línea. Pueden buscar por Google, San Google, nuestro amigo allá para Catecismo de la Iglesia Católica. Y pueden encontrar todo lo que he hablado generalmente de eso para crecer en la fe. No tiene todo aquí. No es completo porque nuestra fe es algo como infinita. Pero hay muchas cosas para ayudarte a crecer en su relación, su amistad con Jesús y los demás. Que Dios les guarde a ustedes hoy y siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Dios mediante.